Vamos al Valle del Cauca, hay dolor y hay indignación en ese departamento por el homicidio de una niña de 14 años a manos de su propio padre. La adolescente era una gran deportista y la pesadilla es aún peor porque la hermana está entre la vida y la muerte. Eduardo Manzano, ¿qué sabemos? ¿Qué fue lo que pasó? Vanessa, muy buenas tardes. Lo que ocurrió es un doloroso hecho, como usted lo describe, se habla de una posible depresión que habría sufrido este hombre. No obstante, nosotros hablamos con habitantes de esta localidad quienes dicen que se sienten extrañados por la situación porque esta persona, que es un mecánico de profesión muy conocido, nunca había tenido conductas de este tipo. Esta es la historia de lo que ocurrió. Vistiendo las camisetas del equipo de voleibol al que pertenecía la niña de 14 años, Paula Andrea Zapata, sus compañeros le dieron el último adiós. Sentimos mucho dolor, la pérdida de ella, pues porque no nos esperábamos esto. La menor fue asesinada por su papá. El coronel William López, subcomandante de la policía del Valle, explicó que fue capturado en flagrancia. Con un martillo ataca a las niñas. Inicialmente ataca a la mayor, la niña de 14 años, quien era deportista. Y la niña de 9 años también la agrede con un martillo inicialmente. Intenta quitarse la vea con un cuchillo. La niña menor reacciona y al darse cuenta que continuaba con vida, el sujeto se abalanza sobre ella y trata de asfixiarla. La otra pequeña de 9 años, hermana de la víctima, permanece en delicado estado de salud en un hospital de Cali. Harold Humberto Sánchez, entrenador del equipo de voleibol al que pertenecía Paula Andrea desde hace 7 años, destacó las cualidades de la niña. Estaba preseleccionada Colombia, era una niña que participó en un juego de superate y fue su campeón a nivel nacional y siempre se destacó por su humildad, por su dedicación. El agresor, identificado como John Elber Zapata de 45 años, fue enviado a la cárcel. El hospital infantil Club Noel, donde la pequeña de 9 años permanece, dice que fue sometida a una cirugía. En este momento ha evolucionado favorablemente según lo que dicen los médicos y se espera que se recupere pronto, también pues que no vaya a tener secuelas. El hombre deberá enfrentar una pena que iría desde 35 a 50 años sin atenuantes por tratarse de hijas suyas y además de ser menores de edad. En Roldanillo, Norte del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.